El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre, un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, y ahora sí en nuestra Cita Agropecuaria estamos en comunicación con Diego Ruggeri, él es el director de American Garlic, es una empresa que está localizada en Mendoza y se dedican a producir, a empacar y a industrializar productos de origen agrícola. Bienvenido a Citas de Radio, Diego, mi nombre es Ángeles Sanz. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Estuvimos viendo la página de ustedes y vemos que el producto, digamos, estrella que producen es el ajo, ¿no? Sí, 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 claro, sí, en realidad es nuestro primer producto. Ajá, bueno. O sea, nuestro producto principal. Su producto principal. Para, por ahí, quienes no estamos tan familiarizados con esta producción, bueno, contanos dónde están ubicados, qué producción tienen. Bueno, mira, nuestra planta está ubicada en Corralitos, es una zona muy cerquita de la ciudad de Mendoza, es una zona rural, ahí es donde tenemos la planta de empaque, y nuestras, digamos, nuestras fincas están ubicadas en la zona norte, que es en el departamento de la Valle, y otras fincas están también en el Valle Duco, en la zona de Pelullán y San Carlos. Ahí, bueno, tienen, ¿cómo es el cultivo? ¿Cómo se arranca con una producción de ajo? En realidad, bueno, las fechas de siembra son finales de febrero y marzo, depende de la variedad, se comienza con la siembra, es un cultivo de invierno, invernal, y tarda nueve meses en lograr llegar a la cosecha. Las variedades tempranas son las, nosotros les llamamos ajos chinos, que son variedades de color, de color violeta, comienza la cosecha a finales de octubre, principios de noviembre, y se extiende por un mes. Bueno, ese es el primer paso de la cosecha, se puede realizar en dos formas, manual o mecánica. Últimamente, en estos últimos años, se ha estado desarrollando bastante esta forma mecánica, con el avance de la tecnología, se ha logrado un muy buen rendimiento en esta parte, digamos, mecánica, que está reemplazando un poquito la mano de obra. Que no es un tema menor, ¿no? Porque entiendo que es un cultivo que por ahí requiere, en esto de la cosecha, bastante mano de obra, y eso siempre, trabajar con más gente, a lo mejor es complicado, ¿no? Sí, es bastante complicado. En los últimos años se está teniendo problemas con la mano de obra, no es abundante. Entonces, bueno, hay que, como es un periodo muy corto de cosecha, tiene que ser, digamos, muy efectiva la, digamos, el cosechar el cultivo, porque si no se cosechan en el tiempo que debe hacerse, se empiezan con los problemas de calidad. Se empieza a pasar el ajo, empieza a tener problemas que después repercuten en la calidad final del producto, ¿no? Claro. Diego, ¿y cuál es ese punto de cosecha que ustedes determinan como para saber que empieza el tiempo de cosechar? No, es cuando ya el producto está terminado, ya tiene todos sus dientes formados, está bien cerrado y con todas las catáfilas ya bien adheridas a la pulpa del producto y, bueno, ya naturalmente llega, digamos, el ajo llega a un punto de madurez que sí o sí hay que cosechar. Así que es en esta fecha que te digo a finales de octubre. O sea que, bueno, tiene que hacerse la cosecha rápidamente. O sea que ya están a un mes de empezar a cosechar ustedes. Sí, estamos muy cerquitas, sí, 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 sí. Diego, ¿y cuáles son los puntos de calidad que se tienen en cuenta? ¿Qué características del ajo son las que se miden para ver la calidad que se tiene? Bueno, en realidad es la firmeza, el color, la sanidad. Digamos, esos son los puntos principales. Y después, ¿qué pasa? O sea, cuando uno termina con la cosecha empieza un proceso que se llama post-cosecha, que es el secado del producto, ¿sí? Digamos, hay que, digamos, tiene que salir de toda la humedad que tiene el ajo y queda en un estado donde ya se puede empezar a manipular, ¿sí? Se le hace un trabajo de corte, corte de raíz, corte de tallo, que ahí es donde ya va tomando forma el producto para la comercialización. Después entra el proceso que nosotros le llamamos pelado, que es bastante artesanal porque ese sí no es reemplazable, o sea, por lo menos efectivamente por una parte mecánica. Eso tiene que ser sí o sí con gente a mano. Claro. Se le saca las chalas, se limpia, se limpia el producto, se saca las chalas exteriores y ahí, bueno, ya queda con un color, ya queda apto para continuar el proceso. Después de ese pelado va a una máquina que se clasifica por calibres, ¿sí? Entonces es una máquina que funciona con cintas donde el ajo se va clasificando por calibre, por tamaño sería. Y ahí, bueno, ya va al envase final, que sería una caja de 10 kilos o un envase de cuál depende el destino que vaya a tener el producto. Y ese tiempo desde la cosecha y todos estos procesos que decís de poscosecha, ¿cuánto demora? ¿Son días o es en...? Dejo del día de la cosecha aproximadamente en 15 días, 15 días ya está apto para comenzar a procesarlo. Está bien. Diego, ¿y cómo se comporta el mercado, digamos, en cuanto a lo que ustedes exportan y cuánto es lo que queda para consumo interno? Mira, el consumo interno es bastante bajo. El 80% de la producción es para exportación y el 20% aproximadamente queda para mercado doméstico. ¿Y los principales consumidores afuera, qué países son? Y Brasil es el mayor consumidor de nuestro ajo. Brasil, digamos, de ese 80% de la exportación, Brasil se lleva el 60%, ¿sí? Y el otro 20% tiene distintos destinos. Es la Unión Europea, Estados Unidos, México. Y ahora para... El principal cliente es Brasil. Es Brasil. Y para estos países, ¿tienen algún tipo de, digamos, de normas o de exigencias puntuales para poder entrar? Tenemos normas de calidad que cumplimos desde el proceso, desde la... No lo he visto, sino por normas de calidad y certificaciones que nos exigen los países consumidores, ¿no? Sí, sí, sí. Más, sí. Diego, pensando en todo el ciclo del cultivo, ¿cuál es el momento crítico, digamos? ¿Cuál es la época en la que tienen, por ahí, más riesgo el cultivo desde su siembra? La cosecha. Absolutamente. Es el momento en donde, como te contaba anteriormente, tenemos un tiempo límite de cosecha. Entonces, ¿cuál es nuestro riesgo más alto? El tema de las lluvias, ¿sí? Cuando en el momento de cosecha llueve o tenemos, digamos, demasiada humedad o abundantes lluvias, el producto se afecta, se afecta. Se pierde chalas, se mancha. Claro. Tenemos bastantes problemas de calidad. ¿Y para ese riesgo tienen algo así, así como existe algo con una malla antigranizo o alguna tecnología? ¿Tienen algo que puedan minimizarlo o no? En realidad, lo que nosotros tenemos son estructuras fijas de secado. Son, ¿cómo te puedo decir? Son líneas horizontales, ¿sí? Con tu vientre o tres y con las tres. Entonces, cuando cosechamos, vamos colocando eso, digamos, todo el ajo sobre esos caballetes. Entonces, son techados. Y bueno, ya una vez que están ahí, el secado ya está casi asegurado, ¿no? Claro. Pero bueno, sacarlo de la finca, cosecharlo de la finca y llegarlos a estacionar en estos caballetes que tenemos preparados, ¿no? Para este trabajo. Perfecto, clarísimo. Bueno, Diego, la verdad que es muy interesante lo que nos contás. Así que, bueno, muchas gracias por esta cita agropecuaria y estos minutos con nosotros. No, por nada. El gusto es mío. Ahorita este ratito con ustedes. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así pasaba el director de American Garlic, productores y exportadores de ajo en la provincia de Mendoza, Diego Ruggeri.